Este arroyo sale debajo de la tierra y está bien precioso Sale abajo de este árbol y está bien precioso y está bien precioso y está bien precioso y ya vieron esta rodillita como come con sus dos manitos anda comiendo lo que está comiendo bien hermosa cuando está comiendo esta rodillita papi lo puede grabar porque yo como y ya está bien precioso y ya está bien precioso estos patos quieren cruzar para el otro lado porque el otro lado hay otro lago pero no pueden cruzar por los carros pero van a ver la forma donde van a pasar se van a meter abajo de un puerto y así van a cruzar el otro lado pero hay la mayoría que crucen por toda la carretera y ahí tiene que esperar el carro a que pase uno por uno hasta si hay un bebé y no lo trae 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 El muchacho estaba pescando pero agarró uno y ya no lo pudo sacar simplemente se tuvo que romper el hilo porque se le iba a romper la cuerda